Música Te calles perdidas, dejó un pedazo de vida, se marchó, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vagas de enamor, que se cantaron por el viento, después, que importa del después, toda mi vida será ayer que se detiene en el pasado, eterno, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acubarrado, un pátaro sin luz, ¿Qué le habrán hecho a mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarle ir el pecho, Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, le pongo un pedazo de vida, naranja en verdad. Música Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vagas de un amor, que se escaparon por el viento, después, que importa del después, toda mi vida será ayer que se detiene en el pasado, Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobarrado, como un pájaro sin luz. ¡Claro!